Los talleres de mandalas que realizamos en la biblioteca departamental que nos han permitido este espacio queriendo innovar y promover la cultura y la arteterapia para los vallacaucanos nos permite que cada 15 días podamos llegarle con técnicas desde los mandalas con múltiples temáticas que van desde el niño interior, los ángeles, los archivos akashicos, sanación del linaje, el oponopono, abundancia, etc. Todo desde la arteterapia de los mandalas. Entonces estamos muy contentos realizando este proceso desde el año pasado que en conjunto con mi esposa Carolina Escolaro venimos realizando estos talleres cada 15 días los sábados de 9 y media a 11 y media de la mañana. Yo creo que la palabra mandala nos puede sesgar hacia el oriente porque viene del sánscrito que significa círculo, sagrado pero los mandalas eran utilizados de hecho por todas las culturas y de hecho los muiscas que es nuestra cultura aquí en Colombia lo utilizaban en pictogramas. Es que como lo dice Carl Jung, precursor del psicoanálisis, el cerebro entiende es de manera esférica, mandálica y por ello es que podemos lograr múltiples beneficios con esta técnica de los mandalas y la sabermos orientar. Estamos realizando diferentes temáticas mes a mes para poder llegar a esos objetivos por medio de los mandalas que termina siendo una herramienta muy valiosa. La metodología de los talleres de mandalas implementados en la biblioteca bajo la conciencia del amor la utilizamos bajo la metodología pedagogía para el alma. Pasa por tres componentes dentro del mismo taller, cuerpo, mente y espíritu para generar una integralidad en todo el proceso y realizamos múltiples técnicas que van desde la oxigenación consciente algunos ejercicios básicos de desintoxicación o de yoga, de gimnasia cerebral el perfil de los asistentes al taller de mandalas es amplio es decir, pueden asistir jovencitos, adultos mayores pues toda la población es muy bienvenida y muchos de los casos llegan las familias completas a tomar los cursos de los talleres de mandalas y pues es muy beneficioso porque empiezan a hablar el mismo lenguaje a tener como una mayor tranquilidad y mayor manejo y regulación de sus emociones. Invito a todos los caleños y vallecaucanos que son muy bienvenidos en estos talleres de arteterapia con los talleres de mandalas en la biblioteca departamental podemos llegar a generar una mayor regulación de sus emociones una mayor tranquilidad, un enfoque desde el ser con una técnica tan básica, tan dinámica y tan agradable de realizar como son los mandalas. Bienvenidos.